¿Qué es el acuerdo de Viajes Halcón? Mucha experiencia, experiencia que la comparten también otros equipos de la Liga Española y que teníamos garantía de que estaban contentos y que iba a resultar bien esa experiencia con la Real Sociedad. Lo que no queremos es que se quede solo en el plano de los viajes, sino que nuestros aficionados también puedan ver aprovechados con futuros acuerdos y con posibles descuentos en las tarifas de los viajes y también que descuentos que podemos llevar a otros ámbitos del club para favorecer a los aficionados. Para nosotros lo consideramos muy importante porque tenemos una red muy amplia en Halcón Viajes y también en Globalía Minorista, que también está bajo nuestra dirección, que es Viajes Ecuador, que también hay muchas oficinas aquí en Guipúzcoa. Estamos en todos, no todos los pueblos, pero casi todos. Y verdaderamente para nosotros nos ha hecho mucha ilusión llegar a este acuerdo. Además, la comunión es perfecta de cara a que nosotros preparamos viajes para aficionados, que es nuestra especialidad. Además de mover el equipo, mover vuelos especiales con nuestra compañía Aer Europa. Y en todos los viajes estamos teniendo además una respuesta de la afición muy simpática, todos con los sombreritos que intentamos aportar. Pequeños valores añadidos simpáticos para algo de ilusión que seguir al equipo. Estamos haciendo viajes para los aficionados o todos los desplazamientos. También vamos a montar en breve una fan travel store, que le llamamos que va a ser una agencia de Halcón Viajes, concretamente la de la Avenida Libertad, que conoce casi todo Donosti, pero bueno, esto es para todos los guipuzcoanos, no solo para Donosti, y todos los aficionados de la Real, fuera de Guipúzcoa, que la vamos a tematizar como la Real Sociedad. Vamos a cambiar la decoración absolutamente, aparecer a Halcón Viajes, pero va a aparecer el escudo de la Real, los muebles no van a ser los colores corporativos de Halcón, sino van a ser los de la Real, vinilos con el equipo, con el campo, la sala de espera va a ser como un vestuario de un equipo de fútbol, de la Real, por ejemplo, y creemos que va a ser algo muy simpático, que a la gente le va a gustar. Aparte de descuentos en todas nuestras oficinas de Guipúzcoa, de Halcón Viajes, pero en ese caso también lo vamos a abrir a Viajes Ecuador, porque hay gente que es cliente, socio de la Real, o abonado, o aficionado, y compra sus viajes en Viajes Ecuador, y también queremos que disfrute de estas bonificaciones. Estamos bastante volcados, lo mismo que el club lo está demostrando con nosotros, por eso estamos muy contentos. ¡Gracias!